Hola a todos, este John aquí con John Soto Music y les tengo una bocina chiquitita que está bien calidad. Esta es portable, recargable y fácil de utilizar. Bueno, es de la marca Yorkville, aquí está la marca Yorkville y el modelo es EXM Mobile 8. Entonces, esta bocina viene con una batería adentro y esta batería le dura 5.5 horas. Entonces, cuando tú la vas a prender, si tú la prendes acá, no está conectada a ningún lado, simplemente la prendes y la bocina tiene power. Esta bocina es especial para cosas donde tú no tengas, no tienes power, donde no tienes el power. Por ejemplo, tal vez un picnic, que tú no tienes un outlet para conectar las cosas. O tal vez la iglesia tuya va a hacer bautismo, si necesitan una bocina para llevarla y amplificar la voz. Para músicos solistas que van a tocar, si tú eres un dueño de un gym o eres un instructor de gym para hacer tu clase, esto está cálida. Entonces, vamos a ver las conexiones en la parte de atrás acá. Aquí esta mezcladora, bueno, esta bocina tiene tres canales. Uno, dos, tres, quiere decir, aquí puedes conectar tres diferentes cosas. Ya sea tres micrófonos, tres instrumentos, dos micrófonos, dos instrumentos. Estas conexiones reciben conexión de instrumento que tiene las tres patitas y recibenla con un cable de instrumento por ese rotito ahí. Entonces reciben XLR y cable de instrumento que es un cuarto de pulgada. Esta mezcladora también recibe Bluetooth, que tú puedes conectar tu teléfono por Bluetooth sin necesidad de cables para reproducir tu música. Cada canal tiene su ecualización y cada canal tiene el reverb para ponerle a la voz bien, bien calidad. Y tiene su master aquí, su control principal. Esta bocina también la puedes utilizar cuando la estés cargando, puedes prenderla y utilizarla sin ningún problema. ¿Cómo puedes poner esta bocina? En la parte de abajo, les voy a mostrar. La bocina tiene un huequito para ponerla en un stand, en un soporte de bocina, en un speaker stand, como le decimos por aquí. La bocina la puedes poner hacia atrás, así, puedes hacer un tilted, la bocina queda tilt para utilizarla como monitor, así. O también puedes sencillamente acostarla como la tenía ahoritita y la bocina queda como un monitor. Bien versátil, bien potente esta bocina. Esta bocina tiene 200 watts continuos. O sea, no son, no son de mentiras, es continuos. Quiere decir que esta bocina tiene bastante power. Para los que no conocen de sonido, 200 watts continuos, o sea, que tú prendes la bocina y te da los 200 watts 24 horas al día, es bastante poder, bastante. Y no crean unos speakers así de la China que vienen chiquititos, que dicen mil watts de potencia. Eso es una mentira total. Bueno, esta es la Yorkville, esta cosita no pesa absolutamente mucho. Yo creo que debe pesar unas, unas 7 libras por ahí. Pero ahí está la Yorkville EXM Mobile 8 Power Portable Speaker. Pero una bocina portable con poder incluido y con batería recargable. Gracias a este John Soto aquí con John Soto Music. Si tú la quieres, simplemente llámame. Voy a poner el teléfono ahí en la descripción del video. Y nosotros tenemos la bocina. Puedes pagar por tarjeta crédito, débito, por CELE, por diferentes formas. Pero esta es la Yorkville, viene en esta cajita. Ahí viene en esta cajita, bien calidad. Bien calidad. Y tenemos aquí, las tenemos en stock especial para todos los que quieren cosas portátiles. Gracias, mi Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Este es John aquí con John Soto Music.